¡Tu rollo está padrido! ¡Ay! ¡No me pongas a esa cara! Porque esta vez me quedas Amistad de operación Futbolito, bla, bla, bla Pero ahora dime, ¿amistad con quién? Y lo más importante, unidos entre a quién ¿Cómo me digas que el capitalismo? Hoy he estado en tu concierto ¡Vaya paso de maleros! ¿Dónde nos estamos yendo? Con tanta pose y tantas acertes Veo a los figurines saltando Saludan a su tabla de Stupor ¡Menudo teatro! ¡No! ¡No! ¡Claro que no! ¡No hablas de revolución! ¡No! ¡Claro que no! ¡Me negocio a lo mejor! ¡No! ¡Claro que no! ¡Si dirías no hay acción! ¡No! ¡Claro que no! ¡Odio las tribus urbanas! ¡Se apasea su color! ¡Uniforman las ideas! ¡Y solo generan frustración! ¡Tos ídolos visten fama y fortuna! ¡Y esto es a lo que lleva en reversión! ¡No! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡No! ¡Pune! Gracias.